En el capítulo anterior, momento de activar capas de invisibilidad. ¿Te puedo dar acompañamiento legal y técnico? Todo esto será a cambio de que vayas a nuestros centros de planificación familiar, porque ya no queremos que más niños nazcan en este infierno ambiental. Bueno, gobierno, ahora te dejo esta denuncia legítima respaldada por la ONG. Pues va a estar complicado porque esas empresas significan mucho dinero para los municipios. ¿Vas a dejar dinero para las copias? Se los dije, déjenmelo a mí. Bien, pues la única carta que me queda usar es la de sacar a las empresas del río Toyac. ¿Quién quiere unir esferitas de poder conmigo? Ya era hora, no manches, pues yo, obvio. Aunque no es mucho, pero pues es trabajo honesto. Por todos los amigos del bosque que perdí. Nadie más quiere. Pues nos rifamos tú y yo, Cito. Con los poderes que nos quedan, trataremos de tomar las instalaciones junto con los trabajadores, que según la guía del juego, están sobreexplotados y en condiciones muy inseguras. Tal vez así podríamos robarle más de una esfera de poder al empresario. No, 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 no. Se están organizando, aunque por ahora el gobierno y las ONG siguen de nuestro lado. Aún así, tendremos que abusar de nuestras esferas de poder. Ofréceles dinero a los líderes para que se larguen y se lleven a toda su bola. Ahora, habitante, te ofrecemos una generosa cantidad de billuyo para conservar la paz y el orden, claro. O de lo contrario, va a ser muy incómodo para ustedes. ¿A qué te refieres con incómodo? Porque llevo todo el juego con estos jeans y overall y neta se pasaron. Tienen la parte aquí que como que pica y... No, 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 no. Yo hablo de muy, muy incómodo. ¡Ay, no! Como esa vez que fuimos al antro con el osito y no nos dejaron pasar porque venía directo del bosque sin bañarse. Sí, eso estuvo súper incómodo. ¿Ahora? A ver. No, 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 no me estás entendiendo. A ver si así entiendes. ¡No! ¡Ja, gané! Oigan, ¿y ya no hay el osito? ¿No regresaron del juego? ¿Eso quiere decir que...? O sea, que si alguien muere en el juego, muere en la vida real. ¡No manches, Bernie! ¿Qué hiciste? No, no, no. O sea, yo que iba a saber. Creí que esto era solo un juego. Además, mientras representaba al empresario, no sé, como que algo se apoderó de mí, algo así como de sentimiento, de solo acumular riqueza, o sea, a costa de personas y el ambiente. Igual yo. Cuando era el gobierno, tenía la sensación de indiferencia y de querer controlarlo todo. Pero bueno, ahora que estamos libres de la influencia del juego, hay que hacer algo en memoria de nuestros amigos. Sí, pero ¿por dónde empezar? Si tan solo en la vida real hubiera un manual de instrucciones para cómo salvar el medio ambiente. Pues es la cosa, ¿no? O sea, empresas y a gobierno no le conviene que sepamos esto porque así cambiarían las cosas. Pero si se fijan, incluso en el juego la respuesta a la organización social fue la represión. Mientras que no decían ni pío cuando querían hacer todos un cambio individual. Yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, entonces manos a la obra. Ok, pensemos en un plan. Primero, tenemos que juntar evidencia de lo mal que está el río para que nos escuchen. Bueno, que evidencia ya hay muchísima, sin hablar de todas las investigaciones científicas que han estudiado la contaminación del río y sus efectos en la salud. Lo malo es que no podemos acceder a todos esos estudios. Pues hay que escribirles a esas científicas para que nos pasen sus datos o que incluso los usen directamente en denuncias, como lo han hecho algunas ya. Ahora, también tenemos que investigar quiénes son los responsables de estos problemas. Encontré la lista completa de fábricas. Oigan, y como que también deberíamos de organizarnos con los y las trabajadoras de esas fábricas, ¿no? Y que sepan que no queremos quitarles sus fuentes de empleo y que ellas también deberían poder tomar decisiones no solo sobre los impactos ambientales, sino de otros aspectos con el tiempo que pasan trabajando o las condiciones de seguridad que las ponen en riesgo. Y ahora sí, metemos la denuncia con la institución que se encarga de resolver estos casos, la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente. Oigan, ya fui a meter los papeles, pero me enteré que esta ya es la número chorro cientos mil de denuncias que se han metido solo para resolver lo del río Atoyac y que de esas denuncias solo se emitieron 296 multas del 2011 al 2018, de un total de 195.6 millones de pesos y solo se han clausurado un puñado de fábricas y la mayoría solo temporalmente. Este es el paso más importante. Tenemos que investigar quiénes han metido esas denuncias y ver cómo podemos apoyarles. Organizaciones como Dale la Cara a la Toyac, Coordinadora por una Toyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos tienen un buen de evidencia de fotos, datos que han servido para que la Profepa cancele y multe estos lugares. Pero si los comparamos con las que siguen en funcionamiento y con que la Comisión Nacional de Agua el año pasado permitió que abrieran 21 fábricas más, la neta parece que estamos nadando contracorriente. Es como si las reglas del juego estuvieran hechas para que siempre gane el empresario. Pues es que ya se acabó la hora de ser buena ondita con ellos. O sea, el Estado se tiene que poner las pilas y establecer regulaciones fuertes. Nada de que una multita. O bueno, ya para el caso, también deberíamos empezar a preguntarnos por qué está en manos del Estado decidir quién puede poner una fábrica o no en el río. Digo, las personas que viven ahí deberían de ser quienes decidan qué puede pasar con su río, ¿no? Y poder crear reglas en conjunto para cuidarlo y aprovecharlo. Así que en nombre de Llana y el Osito, hoy empezaremos a hacer lo posible para lograr que las comunidades del río Atoyac puedan decidir lo que ocurre en el río. Oigan, no me malinterpreten, apreciamos mucho su apoyo y todo, pero no deberían fijarse primero en lo que está pasando en sus colonias. Digo, salvar al río más contaminado. Sí, está muy atractivo y todo, pero finalmente están viniendo aquí a imponer su visión y no nos están escuchando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues checa, existen varios mapas como el mapa de justicia ambiental o cartocrítica.org.mx que han compilado dónde existen conflictos ambientales en nuestro país y también documentan quiénes ya están haciendo algo por resolverlos. Creo que sí, el primer paso será echarle un ojo y contactar a los de mi colonia. Bah, yo era lo mismo. ¿Quién hubiera pensado que este juego desataría todas estas cosas, verdad? Ya me voy a mi casita. Pues chido, yo también ya me voy. No, pues es lo bueno de cuando pierdes en un juego de mesa, o sea, te da tiempo de ir por un snack, ¿a poco no? Ay, pero qué chiste tienes si ni siquiera tienen opciones veganas ni orgánicas para mí, o sea, ¿qué? Oye, espérate, ¿y los demás? ¿Tienes más? Oye, espérate, ¿verdad? Gracias por ver el video.